En esta lección, el ejemplo anterior, la secuencia eléctrica de control del motor para construir un colector de polvo, se convierte en control automático PLC para el aprendizaje. La configuración de la operación es la misma que en el ejemplo anterior, pero aquí aprenderemos la configuración para conectar el PLC y controlarlo automáticamente mediante el programa PLC. Hay entradas y salidas de PLC simples en el lado derecho de la pantalla. Además, consulte la descripción de cada dispositivo en la entrada-salida. Por favor, comprenda la configuración de la escalera PLC aquí. Cuando se produce un disparo EOCR del relé de sobrecorriente durante la configuración de la escalera del PLC, la lámpara YL se enciende y apaga durante dos segundos mediante el comando del temporizador del PLC. Además, los botones pulsadores PB1, PB2 y PB3 para el funcionamiento del motor están agrupados en una configuración paralela para ser utilizados como una sola entrada de PLC. Los botones pulsadores PB4, PB5 y PB6 para detener el motor se agruparon en una configuración paralela y se procesaron como otra entrada de PLC. Comprenda la relación entre el cableado del botón y la entrada del PLC. Verifique la verificación de operación mientras comprende la configuración de la escalera del PLC. Los programas de PLC son diferentes para cada usuario. Antes de ver el video, comprenda y consulte la configuración de la operación de secuencia eléctrica anterior. Para el cableado detallado de la secuencia eléctrica, puede obtener información de cableado para cada dispositivo a través de una tarjeta de video o una columna de descripción. Ahora verifique la conexión de cada dispositivo y verifique la operación. Verifique también la configuración de la escalera del PLC. Verifique también la configuración de la escalera del PLC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Release the button. PB1 Press the button. PB4 Release the button. PB4 Press the button. PB2 Release the button. PB2 Press the button. PB5 Release the button. PB5 Press the button. PB3 Release the button. PB3 Press the button. PB6 Release the button. PB6 Press the button. PB1 Release the button. PB1 Overcurrent relay trip generation. PB6 prickifen Logo mother isk Overcurrent relay trip release. Overcurrent relay trip release. Press the button. PB2 meng phil Inside Esto List the button. Reach Championship 스� nurse 그것 看 Press the button. Key B5. Release the button. Key B5. Press the button. P B1. Release the button. P B1. Press the button. P B4. Release the button. P B4. Press the button. P B2. Release the button. P B2. Press the button. P B5. Release the button. P B5. Press the button. P B3. P B6. Press the button. P B6. Release the button. P B3. Press the button. P B1. Release the button. P B1. Overcurrent relay trip generation. P B6. Press the button. P B1. Press the button. Overcurrent relay trip release. Press the button. P B2. Release the button. P B2. Press the button. Kiby 5 Release the button Kiby 5 Input off Wowering Breaker Input on Wowering Breaker Press the button PB1 Release the button PB1 Press the button PB4 Release the button PB4 Press the button PB2 Release the button PB2 Press the button Kiby 5 Release the button Kiby 5 Press the button Press the button P.B.1 Release the button P.B.1 Overcurrent Relay Trip Generation Overcurrent Relay Trip Release Press the button P.B.2 Release the button P.B.2 Press the button P.B.5 Release the button P.B.5 Input off Warring Breaker Gracias por mirar mira la suscripción y el botón me gusta Haremos más y más vídeos de aprendizaje Cualquier otra pregunta sería apreciada si la deja en los comentarios debajo del vídeo Que tengas un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!